Hay momentos en la vida en que uno tiene que tomar decisiones importantes. Tan importantes que toda tu vida puede cambiar para siempre. Te vamos a extrañar. Mucho. Eso también, mi vida. Pero me tengo que ir. Tengo que hacer este viaje. ¡No! ¿Y la pelota? Se me fue. Bueno, no llores. Ahora te la traigo. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Se metió en el patio! Ahora vamos a ver lo que me pasa. ¿Qué? ¿Quién se metió? ¡Sonamos! ¡Estamos atrapados! ¡Chicos! ¡No se queden ahí parados! ¡Vengan rápido! ¿Por acá? ¡Arriba! Bueno, amigos. Ya está. Pasen y vamos a ver la casa. Pasen y vamos a ver la casa. Pasen y vamos a ver la casa.